Música Que de cosas hacemos bien, joder. Que de cosas hacemos bien. Pero efectivamente, no nos llega para la primera victoria. Lo que tantas veces decimos, no cogemos premio cuando tenemos... Y tenemos demasiados minutos buenos. Tenemos muchos minutos buenos. Pero no nos alcanza. Pero decíamos que si en lugar de cinco ocasiones hay que hacer diez, pues hemos hecho diez. Pues tendremos que hacer más. Viste, buenas tardes. ¿Cómo está el vestuario? Porque no tendría que hacer todo bien. Y si el hermano no le llega siempre, ¿cómo se puede recuperar a esos futbolistas? Continuando. Continuando. Y el primero soy yo. Y como yo no me voy a bajar del burro, porque voy a seguir siendo igual de pesado entrenando, igual de pesado con las imágenes, igual de pesado con las imágenes de entrenamiento, voy a seguir siendo igual de pesado con ellos. Porque lo estamos haciendo bien. Porque si no estuviéramos haciendo ocasiones de gol, no tuviéramos más posesión del rival, hemos tenido un 56 hoy, el equipo va, el equipo tiene el balón, queremos jugar. Hay muchas veces que jugamos muy fluidos, muy bien, llevamos el balón fuera, llevamos el balón dentro, tiramos muchísimos centros, unos buenos, otros malos, pero hacemos muchas cosas bien en base a los entrenamientos, en base a sus condiciones, en base a sus facultades, pues ya llegará el premio. Pero claro, hacemos tantas cosas bien y luego pagamos caro. Claro, es verdad que el Mallorca es un gran equipo, con grandes futbolistas y juegan tranquilos, lo que nosotros todavía no jugamos con esa paz. Pero yo hoy creo que hemos estado más cerca de la victoria que de la derrota otra vez, es la misma de otros dos o tres días, pero es que es lo baso en siempre, sabéis que lo baso siempre en los mismos parámetros. Ocasiones de gol, aproximación del primer parámetros, pero no entran. Bueno, pues ya entrará, tenemos que tener fe que va a entrar, y va a entrar, claro, claro que va a entrar. Pues a veces indignaos, están dolidos y están reventados. Damos lo que tenemos, todo lo que tenemos. No es fácil, no es fácil decir esto, no es fácil, pero este equipo da todo lo que tiene. ¿Podemos hacer más cosas? Claro, para eso trabajamos. ¿Podemos dar más? Más esfuerzo, más concentración, más, es difícil, es difícil dar más concentración. Ahora tenemos que dar más efectividad, ser más, como os decía, más matadores, más, y que luego esa pizquita de fortuna, pues nos sonría. Esa que va al palo y va afuera, esa que dé al palo y vaya adentro. El remate de Soli no es mayor, no es mejor o peor, si la mete que se iba al palo, ¿no? Se va al palo y se va afuera, y si la pega al palo y va adentro, pues esa pizquita de suerte, pues nos haría tener ahora, pues dos, tres o cuatro puntitos más. Y estaríamos estupendamente. Y ahora, pues tenemos tres, pues también estamos estupendamente. Porque las sensaciones son buenas, muy buenas. No, yo no creo que sea que no le da. Ahora, yo creo que en este momento es que no le da, no tenemos esa pizquita de suerte, pero yo estaría preocupado si los rivales te pasan por encima. O sea, que tú tengas cinco ocasiones de gol, igual que el rival, pero que las sensaciones sean de que te pasan por arriba. Los primeros 20 minutos de Mallorca, a dos sensaciones de equipo poderoso. Equipo de hacer muchas cosas bien. Nos ha costado a nosotros ajustar, ajustar las marcas, ajustar todo. Y nos llega el gol en el minuto 36, 37, pues... Creo que cuando estamos un poquito más ajustados, no hemos ajustado muy bien ahí atrás, pero que estábamos bien. Estábamos con el partido controlándolo mejor. Pero no creo que sea que no nos da, sino que simplemente no estamos teniendo fortuna de cara a puerta. Y tenemos jugadores con gol. Nino, Benjas, Sori, incluso Borja, incluso Iván. Son gente que tienen llegada, que aportan golitos. Pero que en estos momentos no lo estamos haciendo. Entonces, bueno, pues hay que seguir insistiendo en ello y llegar con más gente. Esto es el trabajo que tenemos que hacer. Pero uno de los trabajos más importantes que tenemos, que es el de dar todo, ese lo tenemos. Que probablemente sea el más complicado. Y ese lo tenemos. Entonces, a partir de ahí tenemos que trabajar otras cosas. Pero, ¿qué puedo reclamar a un equipo que no hay más? Pues no puedo reclamar de nada a los chicos. Hola. Lo he visto muy afuera. En la última actuación, mira, a Chema, a la cámara, como Chema nos ha dicho que, o si le interesa a Amaralín, la has vuelto a ver. Sí. Mira. Aquí nos equivocamos todos. ¿De acuerdo? Nos equivocamos todos. Yo también, muchas veces. Y ahí no he acertado. Pero nos equivocamos todos, que no quiero cargar. Creo que tenemos que resolver el partido antes. Pero en esa acción no acierta. Pero no... Lo que tenemos que hacer es seguir y seguir y seguir. Y seguir y seguir y seguir. Pero, claro, como no voy a valorar cosas que son obvias. Obvias. No, pero no... A pensar ya en Oviedo. No nos queda otra que a pensar en Oviedo. Impresionante. 10.800. Que no paran de animar, que sentimos ese calor, que lo sentimos. Que sentimos el que, jo, no se hayan podido ir contentos como nos tendríamos que haber ido todos hoy, ¿no? Pero que cuando la gente da lo que tiene, la afición está dando lo que tiene y más de lo que tiene. Nosotros estamos dando todo y más de lo que tenemos. Esta es la clave de seguir juntos y juntos y juntos. Esta es. Y así conseguiremos el éxito. Y así lo conseguiremos. Me da mucha alegría y mucho orgullo el que el equipo se vaya aplaudido. Nos dice que ofrecemos un buen espectáculo. No damos el espectáculo de los de rojo del otro día, pero bueno. Pero vamos empujando. Y el equipo... Y desde aquí muchísimas gracias a la afición. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias. Porque están empujando del equipo. Porque eran empujados en los momentos claves. Y porque veían que podíamos ganar el partido. Y la gente ha empujado o empujado. El equipo ha creído en que podíamos ganar el partido. Y hemos tenido. Pero a seguir remando. No queda otra. A seguir remando. ¿Vale? ¿En dos cuestiones? ¿Apuesta por Nino y con Sori podría tener continuidad de haberse futuro? Y por otra parte, otras últimas partes del INAH de IBEA. ¿Atenerla con problemas físicos? No sé si esto es algo que le preocupaba. ¿O la COVID-19 pueda llevar a que se ha perdido. ¿Atenerla con esos cinco problemas? ¿Atenerla con el futuro? Vale. Nino-Sori puede tener continuidad. Como puede tener la de Nino-Benja. Como la tuvo en... ¿En Sori ya fue? No. Copa. ¿No? A ver. Puede ser Nino-Benja. Pueden ser Sori-Benja. Como hemos acabado hoy. Cuando tú estás llegando bien por fuera, necesitamos gente en remate. Y los dos son mucho más grandes, mucho más fuertes. Que nos dan. Tanto en ataque como en defensa. Todas las parejas y tríos pueden tener continuidad. Hemos apostado por Chuca, Gonzalo y Sori. Hoy hemos apostado por Nino, Javi y Sori. Otro día apostaremos por Chuca, Provencio y Benja. Otro día apostaremos por Nino. Tengo alternativas ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la que mejor se adapte. Tanto al rival como a nosotros. Y encontrar el mejor momento de cada uno. Pero tenemos muchas alternativas. Y cuando se recupere Xavi, pues otro más. Que nos da ahí dentro también posibilidades de jugar de 8. Y de Neider, es verdad que lleva dos días. De Neider tenemos que analizar que es un velocista. Neider se pone a 34, se va a poner a 35 por hora. Neider es un velocista. Entonces, cuando tú pasas de 32, 33, esto es como los coches. Cuando le revolucionas mucho, no es que consuma el doble. Consume 7 veces. Que en velocidades o en revoluciones bajas. Neider se pone muchísimas veces a muchísima velocidad. Neider hace un año y cuatro meses estaba jugando en preferente. Ahora se encuentra jugando en segunda división con rivales que te exigen. Y con esfuerzos. Y con una concentración en el partido que es descomunal. Lo que hace que consumas toda la energía que tienes. Entonces, Neider está llegando al final del partido un poco justo. Porque es un chico que es nuevo aquí. Es nuevo en el fútbol profesional. Entonces, hay que ir con él, pero se tendrá que morir para cambiarlo. Me decía que aguantaba, así que aguanta. ¿Por qué? Pues porque está en un momento que no voy a ser yo el que diga cómo está Neider. ¿Qué buscaba con el cambio de Provencio por Javi Flores? Porque hasta ese momento, él se tenía la pelota, estaba jugando muy bien. Y a partir de ahí, la pelota era aquí en Nueva York. Bueno, te discutiría toda la... Sería una discusión de fútbol interesante. ¿De mi punto he visto? Sí. Vale. Pero hemos ido... Es verdad. Javi está con una molestia que a mí me daba miedo. Él decía, no, que puedo. Pero es una molestia que me daba miedo. Y yo he sido el que, tras el análisis de Javi, verle cómo estaba de suelto o no suelto en los duelos, en las sensaciones, no me gustaba lo que veía. Entonces, antes de perderle un mes y medio, prefiero asegurar. ¿Qué he hecho con Provencio? Dar estabilidad porque nos estaban cogiendo demasiadas veces por medio. Estábamos atacando bien, pero en la vuelta estábamos teniendo problemas en la vuelta. Entonces, con Provencio lo que he intentado es que estuviera más junto a Manolo y que nos diera esa estabilidad. Que creo que la hemos conseguido. Hemos conseguido esa estabilidad. Pero es verdad que Provencio nos da unas cosas, Javi nos da otras. Pero lo que iba buscando era estabilizar el equipo y seguir llegando por fuera. El equipo ha seguido llegando por fuera. El primer cambio de Manolo ha venido obligado. El segundo de Javi, casi obligado. Si Javi no dice nada, pues él hubiera seguido jugando. Y esos cambios al final, te condicionan el poder haber cambiado a Borja al final, que llevaba, iba a haber podido meter a Josán. En cambio se iban a la izquierda y Josán a la derecha. Y te da otras, y meto a Josán a la derecha y ayuda a Alex, que ya llegaba justo también, porque ha jugado dos partidos con la selección. Ha venido de viaje, entonces, todos estos cambios y demás. Pero bueno, el último cambio ha sido Benja, va a ganar el partido. Y ya me da igual la expulsión, no la expulsión. Cuanto me ha dicho Neider que podía continuar, Benja para dentro. Y hemos ido a por el partido. Bueno, a veces vas buscando cosas que se producen, otras veces no. Y la toma de decisiones, que nos equivocamos todos, como decía antes. O aceptamos. Espero que sí. Espero que sí. Ha sido un cambio por precaución, porque se le estaba subiendo el isquiotiver, se le estaba enganchando y le estaba amenazando de romperse. Creo que no se ha roto. O sea, que creo que ha sido un cambio. Y Juan ha estado fantástico. Juan ha estado fantástico y tenemos... Ahora tenemos muchas alternativas. Venimos de ganar en Copa, con jugadores que han jugado muy bien. Ahora todos a atarse los machos. Todos. Porque hay un equipo que ha jugado y que hemos cambiado el once entero. Pero los del otro día ganaron. Entonces, esto es muy bueno para el equipo, para la salud del grupo y para mí, claro. Te pregunto antes, si me gustaba el equipo en generalmente, pero ¿cómo estás tú? Porque el entrenador también debe ser frustrante para ti. ¿No? ¿No? Esto lleva a sus procesos. Ahora, el primer día y segundo día, estás pasando un duelo hasta que encuentras que has hecho bien, que has hecho mal, cómo lo arreglo y cómo puedo mejorar. Cuando encuentras eso, que suelen ser entre 24 y 48 horas, vuelve otra vez toda la energía. Ahora, ¿cómo estoy? Devorado. Devorado. Y ahora, pues, necesitamos, volveremos a entrenar el martes por la tarde y hasta ahí, pues, estaremos analizando todo y recuperando energía. Esto consume. Y no hay nada más que ver los entrenadores de los equipos grandes como envejecen en poco tiempo. Dos últimas, Galván y luego Mora. Bueno, que viste el amigo de la batería, el cambio de Javier Soler, el cambio de Nilo, también era porque querían más balón por fuera para correr dos de los equipos grandes. Pues, la impresión es que una de las cosas que deja aportar la leche en la línea de tres cuartos, la velocidad y el toque. Y hoy, por ejemplo, Javier Torres y Nilo sí que se van a dar. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que ya el rival, yo ya no necesito el juego por interior porque el rival ha culado. Yo no necesito el juego por fuera, casi por detrás de todos sus jugadores y llevarla fuera, entrar por fuera. Cuando un equipo se queda con uno menos, el problema que hay es que te vuelques y te trinque. Este es el gran problema cuando un equipo se queda con diez. Aculan, tú crees que vas y en un balón interior te roban y te cogen desarbolado. Y no sabes cómo te has perdido dos-uno. ¿Qué hemos intentado hacer? Meter mucha presencia en área, llevar balón por fuera y centros y centros. Y la hemos tenido así. La hemos tenido. Porque para jugar por dentro, por dentro, por dentro, cuando un equipo está muy junto, hay muy pocos equipos con esa calidad para hacerlo. Tienes que ir por fuera, dos para uno por fuera, centro y remate, centro y remate y coger la segunda acción. Coger el rechace para que el rival no salga. Y someterle y someterle y someterle hasta que caiga de maduro. Cuando no eres capaz, pues no ha salido todo lo bien que quisiéramos. Pero sí que hemos sido mucho más poseedores. El rival ya no ha salido. No nos ha hecho ni una situación de peligro. Y he visto perder muchos días. Jugar tú con once o que tú juegues con diez y ganar. Y dices tú, coño, qué bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ata más el macho, todos corren más y en una que te cogen, catapum. Porque te cogen desordenado. Y eso era lo que no quería. Que nosotros nos desordenamos. No. Tenemos que seguir siendo ordenados en ataque, ordenados en defensa y seguir. Y el equipo ha dado todo para ganar. Y hemos hecho todo para ganar. ¿No ha llegado? Pues ya llegará. A ver si llega en Oviedo. Última pregunta. Estamos todo el equipo a full. Álex ha hecho un partido fantástico. Y Borja está creciendo. Está creciendo. Está creciendo. Puede ser un extremo fantástico. Todavía tiene que ir aprendiendo mucho. Pero Borja primero tiene hambre. Y luego tiene condiciones. Y Álex no lo vamos a descubrir. Es internacional. Entonces, tenemos alternativas y el equipo sigue creciendo. Me quedo con eso. El equipo sigue creciendo. No en resultados, pero sí en ocasiones de gol, en modelo de juego, en sensaciones, en aproximaciones. Yo creo que hemos hecho un partido hoy muy, muy completo. Muy completo. Con el equipo.